Decenas de hondureños de diversas regiones de su país, muchos de ellos representando a pueblos indígenas, iniciaron este lunes en la planta baja del Parlamento en Tegucigalpa un ayuno por la vergüenza, la dignidad nacional y la lucha popular en unidad. Uno de los promotores del ayuno, el exfiscal Víctor Fernández, dijo que durante el ayuno, que concluirá el miércoles, abordarán tres temas. El primero sobre el rol de movimiento popular en el sistema de administración de justicia en el marco de la elección del nuevo fiscal general del Estado y la nueva Corte Suprema de Justicia en 2023. Fernández subrayó que en el movimiento popular se tendrá capacidad de disentir, de movilizar y de hacer oposición cuando el gobierno se decante por los actores económicos que les han hecho daño por mucho tiempo. Eso es lo que queremos debatir y queremos aclarar que existe un movimiento popular autónomo en este país. Nosotros somos parte de él, somos promotores de ese movimiento. El propósito de la iniciativa social solidaria es alcanzar el desarrollo integral como país y de garantizar que nunca se repitan casos como el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado el 21 de abril a Estados Unidos por narcotráfico. Primero, la expresión de vergüenza es porque nos tuvimos que aguantar por más de una década a un régimen vinculado al narcotráfico que subyugó la institucionalidad del Estado de Honduras, que fue apoyado por la comunidad internacional, por el gobierno de los Estados Unidos y que finalmente el mismo gobierno de los Estados Unidos nos demostró que tenía 18 años de seguirle en su práctica de narcoactividad. Entonces estamos expresando vergüenza por eso, porque toda la institucionalidad hondureña fue incapaz de mostrar un poquito de diligencia, de responsabilidad para perseguirle, para investigarle, para enjuiciarle y no lo hizo. Fernández resaltó que ante la pasividad de las autoridades que no actuaron contra Juan Orlando Hernández, este lunes también se interpuso una denuncia contra el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, y otros funcionarios públicos.